Es importante que nosotros ya desde ahora estemos haciendo cambios y estemos concientizando a las personas porque nosotros mismos ya estamos viviendo la verdad que es el cambio climático. Para poder alegrar a los niños, para poder darles una felicidad. Entonces dije, bueno, mejor hacer un voluntariado y formalizarlo. Y eso hice, empecé a los 9 años y empecé a meter a la gente sin tomar en cuenta que se iba a transformar en esto, que son las batas blancas hoy en día. A pesar de que uno está enfermo, aún así quiere ayudar a los demás. Lo que yo espero y me gustaría en un futuro para los estudiantes y adolescentes que seamos más unidos y que nuestra voz salga y que nos puedan escucharnos como corresponde porque también tenemos el derecho de opinar. Yo el mensaje que les daría como a todas esas personas, niños, adolescentes que han sufrido discriminación en sus colegios, en sus espacios personales, luchar. Los niños, niñas y adolescentes somos capaces de lograr tanto lo que hacen los adultos. Tanto hacer investigación científica a nivel así profesional. Podemos hacer todo lo posible, solo necesitamos el espacio y la motivación. Sí, yo creo que los adolescentes podemos ser agentes de cambio. Que nos hagamos notar, que nos hagamos escuchar. Porque nuestra voz es muy importante y nuestra opinión también. Porque a veces es difícil, pero sí se hace algún cambio. Creo que es importante que los estudiantes y adolescentes funcionemos como medios de cambio. Ser las voces de los estudiantes y así tenerles la confianza de que pueden hacer un cambio.